El director del Ente Regulador dio a conocer que la proyección para el mes de noviembre es que la tarifa energética se reduzca un 10%, debido a que el precio del barril del búnker que se utiliza para generar el 80% de la energía se ha reducido a 60 dólares, después de haber rondado los 80 dólares. Esto depende que se mantenga el búnker a 60 dólares el barril. De lo contrario, este cálculo no podría ser aplicado el primero de noviembre. Entonces, esperemos en Dios que la presión que va a meter la OPEP este viernes en su reunión allá en Bruselas no nos impacte tan negativamente, porque ellos están aferrados a reducir la producción de petróleo con tal de que vuelva a subir el precio. De mantenerse el precio del búnker en 60 dólares, la tarifa energética podría tener una rebaja del 6% en los primeros meses del próximo año, porque el Ente Regulador está tomando en consideración que en el mes de noviembre los ingenios azucareros generen hasta 60 megavatios a través del bagazo de caña. Son las proyecciones y que ya las habíamos conversado con agentes del sector, con la misma Unión Fenosa, que sale hoy ahí una declaración que ellos aplauden esto. Fuimos nosotros los que ya lo habíamos previsto. No lo habíamos anunciado porque estamos a la espera de esta reunión el viernes de la OPEP, que va a ser vital y crítica para los países que dependemos del consumo de petróleo. Por otra parte, el INE solicitará a la Asamblea Nacional que ratifique el embargo preventivo a la cadena comercial de la empresa Tropigaz, por haber comprobado la Junta Interventora que no había desabastecimiento. Esta empresa nunca estuvo en una situación de desabastecimiento, que estaba en condiciones de poder cumplir sus obligaciones, pero con una presión para mejorar sus precios. Es decir, actuó con ventaja y alevosía. Algunos empresarios consideran que la tarifa debió reducirse de un 24%, porque el precio del barril del búnker ha retrocedido hasta 60 dólares, costo similar al de octubre pasado, cuando el valor promedio del megavatio al consumidor final era de 175 dólares con 55 centavos, pero ahora se mantiene en 223 dólares con 62 centavos, informó Néstor Telles en 11 Noticias.